Policía fue denunciado en la Fiscalía por presuntamente golpear a una adolescente de 17 años en Guayaquil. Según la madre de la menor, fue empujada y se rompió la cabeza al caer. Además, luto en el ejército. Tres militares fallecieron y 19 resultaron heridos al volcarse el camión que los transportaba a Guayaquil en Morona, Santiago. Una abuela y su nieta fueron aplastadas por un camión que transportaba bidones de agua. La mujer murió y la menor logró sobrevivir. Fiscalía acusó a 14 personas de secuestro al presidente Rafael Correa durante la revuelta policial del 30-S. En lo internacional, bombas Pukutov se convierten en el arma estrella de los manifestantes venezolanos en las marchas contra Nicolás Maduro. Así empieza la noticia, emisión estelar. Enseguida, pared de casa patrimonial colapsó, dejó a una familia atrapada bajo los escombros. Miércoles 10 de mayo, amigos, bienvenidos y buenas noches. Hace pocos minutos y con 71 votos se aprobó el código de seguridad. Los detalles más adelante. Ahora empezamos con otros temas. Un policía en servicio activo fue denunciado en la Fiscalía por presuntamente golpear a una adolescente de 17 años en Guayaquil. Según la denuncia, la agresión se registró en medio de un confuso incidente en el suroeste de Guayaquil. Estas son imágenes del momento en el que un uniformado de la Policía Nacional era impedido por varias personas de retirar de circulación una motocicleta que habría presentado irregularidades. En el video captado por uno de los habitantes de la 43 y la Q, se observa a un estudiante que también intentaba evitar que se lleven el vehículo. Sin embargo, resulta golpeada y cae al pavimento justo cuando varios moradores rodeaban al uniformado. Mi hijo no se dejó revisar. Entonces Bravo por eso le pegó a mi hijo con la niña que tiene mi hijo dos años. Pero mi hijo de igual manera es lo que más le duele de su hermano. Me la tiró prácticamente al piso. ¿Por qué? Porque Bravo, porque mi hijo la defendió a su hermano, lo defendió. Lo defendió a su hermano. Una vez apaciguada la situación, la madre de la adolescente acudió a denunciar el caso a la unidad de flagrancia. Mi hijo con la maleta y la mochila le ha dado al policía. Le ha pegado para que lo suelte. La policía la agrede a mi hija empujándole. Le ha dado aquí moretones. Aquí tiene mi hija también moretones. Y cuando de frente mío le pega con el tolete a mi hija y la deja atendida. Que el populacho indignado le dice que por qué le pega, le agrede a una menor de edad. No, Bravo, que no, que hijo de tal, concha de tal. La mujer señala que el vehículo es legal. Y que la acción del policía respondería a una rencilla que mantiene con su hijo. Quien llevaba a la jovencita a clases cuando se produjo el altercado. Ese policía siempre es así. Tiene aterrorizados a los del fondo. De la 43 y la Q somos nosotros. ¿Y él? Policía es del fondo del UVC de por allá. Él ronda por ahí, ronda, ronda. Pero siempre a todos les quiere pegar, a todos les quiere pegar. Conocido el caso, el fiscal de turno dispuso la aprehensión del uniformado implicado y el inicio de las respectivas investigaciones. La madre de familia llega con la niña indicando de que un policía le ha dado con telete en la cabeza a la hija y tiene unas lesiones o una herida en la cual ya se le hizo el reconocimiento médico. Ya puse en conocimiento a lo de la policía judicial y ellos ya saben qué hacer y si que lo traen aquí veremos qué hacemos en cuanto a flagrancia. De ser hallado culpable, el agente enfrentaría una sanción de dos a seis meses de detención. Es un uso progresivo igual de la de un servidor. Un uso progresivo se extralimitó. Eso es lo que está tipificado y eso es lo que se va a ver. Informó Italo Ríos. Tres militares perdieron la vida y otros veinte resultaron heridos cuando el camión en el que se transportaban se accidentó a dos kilómetros del cantón Hualaquiza, en la provincia de Murono, Santiago. Una junta investigadora de accidentes determinará las causas del siniestro. En el camión viajaban un oficial, catorce miembros de personal de tropa y siete conscriptos que se trasladaban hacia la parroquia de Patuca. A dos kilómetros de llegar a la ciudad de Hualaquiza, el chofer del vehículo militar perdió pista y se volcó. Transportaba desde Zamora hacia este lugar, este cantón, un grupo de veintidós jóvenes soldados de nuestra institución. Con la finalidad de participar en un acto conmemorativo. En el accidente fallecieron tres uniformados y otros diecinueve salieron con lesiones de consideración. En diferentes ambulancias los heridos fueron trasladados hasta el hospital de la localidad. Y mueren en cumplimiento de su deber. Mediante boletín de prensa, la Dirección de Comunicación Social del Ejército expresó su solidaridad con las familias de los fallecidos. Y se comprometió a proporcionar todo el apoyo. Todo lo que tiene que ver con seguros, bienestar de sus familias, atención en el momento de los entierros. De su parte, el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, en su cuenta de Twitter, en horas de la mañana se refirió al tema, lamentando el fallecimiento de los militares. Siempre estamos preocupados con el mando de que las seguridades para el transporte de nuestro personal, para la movilización, sean las máximas y las óptimas. En horas de la tarde, los heridos más graves llegaron al hospital de especialidades de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Quito. Tres llegaron en una situación muy crítica acá. Uno de ellos, desgraciadamente, a pesar de las atenciones técnicas y médicas y de todo el personal médico que se ha desplegado para dar esa atención, falleció. La institución también expresó su compromiso de brindar a las autoridades competentes las facilidades necesarias para esclarecer el accidente. E inmediatamente dispuso la conformación de la Junta Investigadora de Accidentes para que determinen las causas que provocaron el percance que enluta a la familia militar y al país entero. En Quito informó Iván Casamen. Una mujer murió cuando un camión que circulaba cerca de ella se volcó aplastándola. El fatal accidente ocurrió en el cantón Montalvo de la provincia de Los Ríos. La nieta de la Ocisa resultó herida. Sí, dijo ella, ya me voy mi hijo, como toda la vida sabía ser así. ¿Nunca niñosa? Sí, toda la vida, nosotros nunca hemos peleado. Fueron las últimas palabras que escuchó don Luis Isa de su esposa Ana Pelagallo la mañana de este miércoles al salir de su casa para dejar a su nieta en la escuela. Todos los días, sí. Y ahí nomás estaba la escuela y ahí, frente a la escuela. Ella caminaba con la niña cuando un camión cargado con bidones de agua se volcó al circunvalar en el redondel del cantón Montalvo, aplastando a la señora y a la pequeña. Tampoco es así que venía con velocidad, es la imprudencia, el carro venía cargado. Y una curva, no a velocidad, sino a una velocidad moderada que para un vehículo normal no le genera problemas, a este que venía cargado sí le generó esa dificultad y originó el accidente. Abuela y nieta fueron llevadas hasta el subcentro en Montalvo y se trasladó a la menor hasta el hospital Martí y casa en Babaoyo, donde se recupera de las heridas. Y se confirmó el deceso de la adulta mayor. Se hace la autopsia médico legal y se encuentran lesiones típicas de accidente de tránsito, en este caso heridas de aplastamiento. Un accidente de tránsito que está siendo investigado y que acabó con los casi 50 años de matrimonio de Luis y Ana. Solo la muerte los separó. Desde los ríos informó Odette Camacho. Aproximadamente 100 familias fueron evacuadas de la comuna Daular, perteneciente a la parroquia Chungón de Guayaquil, debido a las inundaciones provocadas por las recientes lluvias. En medio del agua sus habitantes hacen las cuentas de lo perdido. Julio César Zahona estuvo en el sitio y nos brinda el siguiente informe. Acá en Daular los moradores dicen que solo les hace falta el traje de baño para estar completos. Pues con las últimas lluvias registradas, la comuna está inundada y su vía principal se asemeja a una piscina. Del aguacero que provocó ayer el invierno, claro, estamos aquí, mira, inundados y esperando una ayuda aquí que nos apoyen. Dicen que esto ya no es nuevo en el sector, pues cada año con la llegada del invierno se repite esta situación, aunque aclaran que esta vez se ha tornado más preocupante. La otra vez estuvo, pero no, no se llenó. ¿No fue así? Sí, claro, y ahora de una vez, miren lo que estamos. Y ya en este mes de que ya no, casi ya no hay ni lluvia. No hay lluvia, dice, cuenta. La lluvia de anoche también los afectó, me imagino, todo. Todo, todo, todo. Para algunos habitantes de la comuna Daular, la realidad es igual, tanto afuera en la calle como dentro de sus viviendas. Solicitan el relleno de este sector. Cien familias han sido evacuadas a esta zona. Y esto es que recién comenzaba, este, comenzaba a subir el salado. Y una vez que el salado comienza a subir para arriba, esta agua se destaca y no, no corre. Ya más o menos golpe de cinco de la tarde y si Dios quiere no llueve, va a comenzar a subir de nuevo. Una cómoda, me parece que está flotando aquí. La cajonera, ¿no? Aquí los colchones, la cómoda, los tanques de gas, se encontraban sobre el agua. Piden ayuda a las autoridades. Ayuda de relleno para que no nos adotemos el cascajo. Esperan que la época de lluvias termine pronto para que todo regrese a la normalidad, informó Julio César Sao. En Guayaquil, un grupo de dirigentes universitarios y algunos bachilleres realizaron un plantón en los bajos de la Cenecit con el fin de pedir un cupo para estudiar en la Universidad de Guayaquil. El Departamento de Comunicación emitió un boletín de prensa en el que se informó que se abrirá una nueva etapa a través de una lista de espera que tendrá dos postulaciones en los próximos días. La FEUE había convocado a un plantón con el fin de exigir un cupo para los estudiantes que superaron los 800 puntos en su postulación a la Universidad Guayaquil. Pero en cuestión de segundos, aquí hubo dos protestas. Las universidades no pueden ofrecer la cantidad de cupos necesarios porque no tienen una cuenta grande de docentes. No quiere decir que con un puntaje de 500 o 600 el estudiante vaya a entrar a la carrera que quiere, que es lo que entiendo, dice el compañero de acá atrás. Usted representa a la Cenecit. No, 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 yo soy presidente de la Facultad de Administración, compañero. ¿Por qué durante el tiempo de la intervención nunca se esforzó la universidad para agrandar su infraestructura y poder acoger la demanda? Ajenas a la pugna verbal, Melanie y su madre llegaron con su impotencia a cuestas. Ella quería derecho. Me habían dado un cupo para una carrera que yo no quería. Claro, me tocó aceptarla por el motivo de que si seguía esperando en la lista de espera no me iban a dar un cupo, ¿no? Ningún funcionario de la Cenecit se pronunció sobre el plantón que se efectuó en los bajos del edificio Joaquín Gallegos Lara. Sin embargo, el Departamento de Comunicación emitió un boletín de prensa en el que informó la apertura de una lista de espera a través de dos postulaciones que se llevarán a cabo del 12 al 15 de mayo y también del 21 al 23 de mayo. Luego, cuatro postulantes ingresaron a las oficinas para exponer sus casos. Minutos más tarde, una madre que aseguró estar indignada por el viacrucis que debe enfrentar su hija Camila, montó en cólera. Yo le digo, ustedes me comen al cuento chino que arriba, para yo no exponer lo que yo estoy con coraje, ya de cuándo estoy con esto. Tenía que ser el mínimo de 800. Y dije, bueno, ya con eso sí me alcanza. Postulé y todo, esperé las respuestas, pero me dice que sí, que no hay cupo, que es de 950 para medicina. Informó Jorge Escobar. Diferentes unidades policiales decomisaron varias dosis de cocaína y armas blancas durante el operativo denominado Cielo, llevado a cabo en Quito. En la acción se constató además que decenas de extranjeros estaban de forma irregular en el país. Un centro de diversión fue clausurado. Les sorprendieron a la medianoche, los uniformados ingresaron a un bar discoteca ubicado entre las avenidas Juan León Mera y Mariscal Foch. El local estaba casi lleno. En la revisión de documentos aparecieron las novedades. Cerca de 30 extranjeros, entre mujeres y hombres, permanecían en el país en situación migratoria irregular. Se verificó el estado de los indocumentados de aquí en el país, entonces se procedió a citales y ellos tendrán que regularizar sus documentos en un lapso determinado para cumplir con lo que indica la ley. Pero no era todo. Los clientes para evitar problemas con las autoridades dejaron abandonadas armas blancas, así como varios sobres que contenían una sustancia blanquecina, que luego los agentes antinarcóticos confirmaron que se trataba de cocaína. Trabajos de inteligencia advertían que en el centro de diversión pasaban cosas inusuales, por lo que en compañía de un delegado de la intendencia procedieron a la requisa necesaria y luego de encontrar algunas anomalías en su funcionamiento, la autoridad dispuso a la clausura del local. Que nos dan a entender que están comercializando dentro de los locales, dentro de las bicotecas estas sustancias. La operación Cielo también estuvo direccionada al control de microexpeño de drogas, tráfico de personas y trabajo sexual ilegal. Autoridades y policías buscan devolver la tranquilidad a la zona rosa de la capital, donde quienes llegan a pasar momentos de esparcimiento se sientan seguras y sobre todo libres de ofertas prohibidas. Estamos realizando una serie de operativos con la intención de recuperar lo que es el espacio público y más todo la percepción de seguridad que tienen las personas. En esta ocasión no hubo personas detenidas, pero sí un local clausurado y decenas de extranjeros citados en Quito informó. Iván Casamen. Se realizó la audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de secuestro contra el presidente de la República, Rafael Correa, durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. El fiscal Fabián Salazar acusó a 14 personas, 8 en calidad de autores y 6 como cómplices, y resolvió emitir un dictamen acusatorio. Al momento, las defensas de 7 de los 14 acusados han presentado sus alegatos del caso y anuncian sus pruebas testimoniales y documentales. Una vez que se concluya esta fase, el juez deberá decidir si llama a juicio a los involucrados. En Venezuela, los opositores en las calles tienen una nueva arma estrella. Se trata de las Puputov, una bomba de excrementos lanzada contra policías o guardias. Las manifestaciones en el país dejan ya 38 muertos. Enseguida, un reporte de Univision. Bombas de excrementos al aire. Se tratan de las llamadas Puputov. La nueva arma que están usando grupos de opositores para defenderse de los fuertes ataques de la Guardia Nacional. En una nueva jornada de protestas masivas y violencia en Caracas. Momentos antes de los enfrentamientos, jóvenes opositores preparaban su nuevo y rudimentario arsenal. Frascos de vidrio llenos de heces fecales mezclados con agua y otros fluidos. Muy efectivo. El olor hace que ellos retrocedan y se dejen de reprimir hasta eso. La idea corrió en redes sociales para responder al ataque masivo de gases lacrimógenos que lanzan los efectivos militares. Opositores fueron a la batalla cargando sus bombas. Hay una especie de guerra sucia de heces contra gases. La violencia escalando a un nuevo nivel. Un joven de 27 años murió por impacto de bomba lacrimógena en el pecho. La estrategia de los militares agregó el disparo de potentes chorros de agua para derribar manifestantes y disipar la amenaza de las petidas bombas. Y en medio de estos combates surgen imágenes simbólicas y hasta poéticas. Este violinista usa la música de su instrumento para animar a los que luchan. De nuevo decenas de heridos y asfixiados. La oposición había convocado a marchar al Tribunal Supremo de Justicia el epicentro de todo este conflicto político en defensa de la constitución que el presidente Nicolás Maduro quiere ahora cambiar. La constituyente es una estafa. La constituyente es Nicolás Maduro para toda la vida. Miles de nuevos en las calles en una protesta masiva que terminó siendo de nuevo bloqueada por las fuerzas del régimen a sangre y fuego. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Enseguida, pared de casa patrimonial colapsó, dejó a una familia atrapada bajo los escombros. La pared de una casa patrimonial colapsó sobre una vivienda de construcción mixta, dejando a una familia atrapada bajo los escombros en Quito. Gracias al trabajo de las unidades de rescate, las personas salieron con heridas leves. El hecho ocurrió en el sector de San Sebastián, en el centro de la capital. En horas de la tarde, moradores de San Sebastián, en el centro histórico de Quito, reportaron el colapso de una pared de una casa patrimonial sobre una casa de construcción mixta, dejando personas atrapadas. Donde vivían un matrimonio de dos personas, la señora de 32 años, el señor de 21 y una niña de 8. Afortunadamente, cerca de este lugar estaban algunos vecinos y cuatro agentes metropolitanos de tránsito, que fueron los primeros que intervinieron. Junto a la vecindad, sacaron en medio de los escombros a la madre y a la hija, junto a su mascota. Al lugar acudieron miembros del COE metropolitano y el cuerpo de bomberos, que con maquinaria especializada, lograron rescatar a un hombre que estaba bajo los escombros. Luego de 45 minutos, se rescató al padre, al jefe del hogar, con vida, con policontusiones. Se les ha brindado el apoyo psicológico necesario. Ellos tienen lesiones leves en tejidos blandos. Este incidente provocó que esta familia pierda sus bienes materiales, por lo que el municipio activó el fondo de emergencia. Vamos a darle ropa, igual alimentación, zapatos a la señora igual. Y el caballero se está esperando, al no ser asegurado, se le está esperando que nos active en un hospital público para trasladarle, porque me dice bomberos que requieren evaluación médica. Cristian Rivera del COE metropolitano hace un llamado a la ciudadanía que habita en viviendas o estructuras patrimoniales. Las casas patrimoniales requieren de mantenimiento oportuno, al menos una vez al año. Las autoridades mencionan que los propietarios de estas casas abandonadas no hacen caso a los exhortos realizados por el municipio, por lo que esta desobediencia aumenta el nivel de riesgo. Es abandonado como unos 30, 35 años, algo así. Estamos tratando de ubicar al dueño, no se le puede ubicar, y esos son los problemas que nos están dando. A veces la gente no entiende de que como municipio no podemos intervenir fondos públicos en bienes privados. Por el peligro que esta casa representaría y por el daño causado a terceros, la casa será desarmada. En un momento el municipio tomó la decisión de desarmar la casa, evacuar la familia e impermeabilizar la cubierta, porque tenemos el riesgo de que colapse. Los miembros de esta familia se encuentran fuera de peligro y a la espera de una pronta recuperación, informó Patricia Aldaz. Una pequeña mascota murió a causa del brutal ataque de dos Rottweilers. La dueña del CAN, agredido, también resultó herida en su intento por defenderlo. Los detalles con ATV de Perú, afiliado a la red de noticias Alba Visión. Fue embestida por dos feroces Rottweilers, quienes afloraron su instinto asesino. La mujer intenta mantener a salvo a su mascota de raza Yorkshire y lucha como puede contra los salvajes perros, quienes son más poderosos que ella. Sin embargo, los hambrientos canes lograron arrancarle de los brazos a su pequeño perrito, que en instantes previos paseaba junto a su dueña por el malecón de Chorrillos, cerca al Club Regatas. La mujer los golpea con su cartera, pero los animales ya tienen entre sus fauces a su indefensa víctima de nombre Pitbull. Graciela Salazar Stoll, de 58 años, se recuesta sobre la pared, paralizada por la sangriente escena de la que fue víctima. Clama por ayuda y dos personas aparecen a defenderla. Pero es muy tarde. Su engreído de 8 años yace sin vida sobre el pasto. La mujer se muestra nerviosa y destrozada por la tragedia. El dueño de los perros habría sido identificado como Domingo Denis del Mar Vera, de 58 años, que ha sido denunciado por tener un animal peligroso en un lugar público. Cinco horas duró la comparecencia del expresidente de Brasil, Luis Ignacio da Silva, ante el juez Ignacio Moro en Curitiba. Lula negó las acusaciones de corrupción. Moro, artífice de la operación Lava Jato, investiga si es o no propietario de un departamento de más de un millón de dólares en Sao Paulo, entregado por la empresa OAS, a cambio de jugosos contratos con la petrolera estatal. Lula posteriormente lideró un mitin en donde denunció un ensañamiento judicial y dijo, quiero ser juzgado por pruebas, no por interpretaciones. Mañana, en la noticia de las seis horas treinta, familiares buscan a su hija desaparecida, aseguran que fue acechada y engañada a través de una red social. Continuamos informando, amigos, la Asamblea Nacional comenzó el segundo debate en torno al proyecto de código orgánico en las entidades de seguridad ciudadana y orden público. Para saber más detalles, nos contactamos con Adriana Rojas, quien se encuentra en el Palacio Legislativo. Adelante, Adriana, te escuchamos. Compañeros en estudios, amigos televidentes, buenas noches. Así es, nos encontramos en la Asamblea Nacional, donde hace pocos minutos el Pleno aprobó con 71 votos a favor y 25 en contra el código de seguridad, que entre otras cosas establece la creación de una nueva fuerza, integrada por miembros de la sociedad civil. Durante las más de cuatro horas de debate, los asambleístas del oficialismo analizaron cada uno de los cuatro libros de este código y además explicaron sus bondades. Escuchemos. Es solo el primer anillo de seguridad el que está armado, el primer círculo, el inmediato de la autoridad. No es que toda la gente puede así nomás y sin ningún tipo de autorización portar un arma. No, trimestralmente van a tener que presentarse a la Asamblea Nacional. Van a tener que rendir cuentas de sus gastos y no solo de lo económico, naturalmente, de sus decisiones. Estas posturas fueron criticadas por asambleístas de oposición, quienes indicaron que este código de seguridad es inconstitucional, pues a decir de ellos, es la misma constitución quien establece que sea la fuerza policial y la fuerza militar quien resguarde la seguridad ciudadana. Además indicaron que es un gasto innecesario. Escuchemos. Es entonces esta organización armada completamente extraña a lo que nuestra constitución establece, ajena y bien podría en un momento dado convertirse en rival y adversaria de las instituciones consagradas a nivel constitucional. Si la constitución hubiera dicho que mediante ley se pueden crear otras instituciones, probablemente se hubiera podido crear este servicio de protección pública. ¿Cuál es la razón? Es que acaso la seguridad que ha venido brindando la policía, que ha venido brindando las fuerzas armadas, ¿ha sido insuficiente? Porque el civil que desempeñe la máxima función en el Ministerio de Seguridad será indudablemente aquel que es parte legítimamente de un determinado proyecto político. Contarles también que mientras se debatía este cuerpo legal en los exteriores de la Asamblea Nacional, hubo presencia de manifestantes, quienes rechazaron la aprobación de este código de seguridad. Esta es la información que les proporcionamos desde aquí, desde el centro norte de Quito. Regresamos con ustedes a Estudios. Buenas noches. Buenas noches, Adriana. Gracias por tu informe. Cambiamos de tema y les contamos que San Pedro de Cayambe, o simplemente Cayambe, es una ciudad ubicada al noreste de la provincia de Pichincha. Uno de sus mayores atractivos es el reloj solar Quitzato. En sus comunas, sus habitantes conservan sus tradiciones y costumbres milenarias. El reloj solar es el único monumento de la mitad del mundo que se encuentra sobre la línea ecuatorial o paralelo cero. Constituye un gran reloj solar de 54 metros de diámetro. Aquí se señalan los solsticios, equinoccios y también las horas del día en esta gran plataforma circular. El proyecto Quitzato, en el año 2005, ha construido un reloj solar con el objetivo de conmemorar el concepto de la mitad del mundo. Este es el primer y único monumento moderno que se encuentra sobre la verdadera línea ecuatorial. Es una plataforma con hileras de piedra, las cuales marcan, sea salidas o caídas del sol en los solsticios y equinoccios. Los momentos más importantes suceden cada 21 de marzo y 23 de septiembre, porque a mediodía el sol estará sobre nuestra cabeza. Eso hace que el poste no proyecte ninguna sombra alrededor. Todos los días recibimos aquí turistas de todas partes del mundo, a los cuales explicamos la astronomía antigua de esta región, los Andes ecuatoriales. Es ahí en donde trasciende el concepto de la mitad del mundo. Estamos en la comunidad Santo Domingo Número 1, que pertenece al Cantón Cayame, una zona muy fría. Una comunidad que está enfocada a la producción 100% de la leche. Dedicado al 100% a la leche. Nos hemos unido, hemos hecho un centro de acopio. Comenzamos recepcionando 300 litros. De ahí ahora que lo mantenemos ya, estamos creo que en 3.500 litros. Cuéntenos un poco de la producción y cómo es el trabajo de ustedes. Dependiendo de la cantidad de animales, de las vacas de producción que tenemos, muchos madrugan a las 4, 3 y media, 4, los que tienen más. Los que tenemos pocos, más o menos es el promedio de las 5, a 5 y media que estamos en el ordeño. 6 y media estamos acabando el ordeño, hacemos una hora en el ordeño. Entonces, para que la leche sea de calidad, después de lo que se ordeña, se les lleva bien cernido, se saca al carro, se carga y se lleva, lo más pronto tiene que llegar al centro de acopio. Luis Chávez es el coordinador de la Feria del Queso, una feria que nació en Cayambe y que ya trascendió a otras ciudades. La historia de la Feria del Queso se remonta a mucho tiempo, cuando las haciendas de Cayambe eran productoras, la gran mayoría productoras de leche. Vino algún de la floricultura y dejaron un poco, se pasaron a otro producto. Pero los campesinos, las haciendas quedaron con un 20, un 30% de tierra que la utilizaban en la ganadería. Hay alrededor de 100 fábricas de quesos. Amigos, así nos despedimos, pero recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.se. RTS está más cerca de ti. Gracias por acompañarnos, lo que sigue nuestro programa deportivo Copa. RTS está más cerca de ti.